Bueno, muy agradecido al Colegio de Ingenieros por esta invitación a tener esta reunión, de este diálogo abierto con expertos, especialistas en el tema de transportes, uno de los principales problemas que vive en Lima. De tal manera que hemos podido presentar mis propuestas de llegar a la Alcaldía de Lima, como también escuchar, no solamente preguntas, sino también ideas, conceptos importantes de gente que conoce el tema. En este tema tan complejo, mi enfoque es tratarlo desde cuatro puntos de vista. Primeramente el tránsito, es decir, la semáforización, señalización, velocidad de límite, etc., que requiere ingeniería de tránsito, tecnología de última generación, semáforos realmente inteligentes, con cámaras, sensores, que midan el flujo del tránsito, conectados a una central metropolitana de gestión de tránsito, que es indispensable. En segundo lugar, el transporte en sí, es decir, los vehículos, los buses, trenes, etc., donde hay que crear un sistema integrado de transporte público, que incluya los trenes, el metro, buses, alimentadores, posibilidad de tranvías, teleféricos, etc., pero integrado para que con un solo medio de pago, una tarjeta única, el pasajero pueda hacer las conexiones necesarias para llegar a su destino. Este sistema integrado requiere, por supuesto, eliminar el actual sistema caótico de combis, de cústeres, sino utilizar vehículos, buses de gran capacidad, modernos, pocos contaminantes, e integrar a los actuales operadores de tránsito a esta nueva empresa e ir descartando esos vehículos anticuados y que no cumplen con las normas mínimas para un servicio digno y decente. Por otro lado, hay que solucionar el problema del exceso de taxis, como también la informalidad de muchos taxistas. Para eso hay que formalizar los taxis, eliminar todas las taxis informales o taxis piratas y crear estaciones de taxis y que estos taxis estén equipados con GPS de tal manera que cualquier persona que requiera un taxi simplemente baja un aplicativo, aprieta un botón y el taxi que está más cerca se acerca y en menos de cinco minutos puede estar en el lugar. Por otro lado, hay que pensar en que no se podrá solucionar de forma definitiva el tránsito en Lima a menos que se implemente esa red de metros que ya están proyectados. Ya tenemos la línea 1, se está construyendo la línea 2, pero está demorando mucho, pero como Municipalidad de Lima vamos a apoyar decididamente la implementación de esta red de metros como única solución definitiva en el largo plazo para el tema del transporte, porque Lima va creciendo a razón de 150.000 personas por año y 100.000 vehículos por año por lo menos. De esta manera que el actual caos ya podemos imaginar cómo será de aquí a unos 10 o 15 años adelante. En tercer lugar está la red vial, que el actual alcalde solamente se ha ocupado de este tema, pero si uno solamente atiende la red vial sin los otros aspectos, de nada sirve. En cuanto a red vial vamos a aplicar lo que está ya planteado en el plan para Lima del 2035, es decir, tres anillos viales desconcentradores y una nueva vía periurbana, una nueva vía de habitamiento, porque el actual ya colapsó. Por otro lado, hay que seguir estudiando y hacer un estudio integral del tránsito en Lima y no solamente hacer parches o atacar problemas aislados. Y en cuarto lugar está la educación vial, fundamental, porque el 90% de los accidentes en Lima es por el factor humano, sea el conductor, el peatón o el pasajero. Entonces, falla mecánica solamente un 3%. Señalización, pistas defectuosas o semaforización, otro 3,5%. Es decir, la causa principal del accidente es el factor humano. Entonces, esto requiere una campaña intensiva de educación vial desde el colegio, como lo está haciendo el turno de automóvil club, pero también hacer campañas intensivas de concientización para crear una cultura de prudencia y de respeto, de consideración y de manejo. Entonces, el limeño maneja en forma agresiva, con muy poca consideración para los demás, muy poco respeto a los derechos de los demás. Esto tiene que cambiar, porque de lo contrario continuaremos con este caos que tenemos hoy día en día. Así que educación vial, fundamental. Sí, mejorar las pistas, hay muchas pistas llenas de baches y muchas veces los choferes por esquivar un bache pueden arriesgarse a un accidente. Por otro lado, la señalización es muy defectuosa o ausente en línea. Y la semaforización también, hay muchas interacciones sin semáforos y los semáforos tienen que estar, repito, conectados a una central de control con software, con toda la tecnología moderna que permita un flujo y la regulación del flujo en forma automática, sin necesidad de que policías estén dirigiendo el tránsito, muchas veces en contradicción con las luces de los semáforos. Y esto trae confusión y muchas veces entorpece en lugar de aliviar el tránsito en Lima. Entonces son estos cuatro elementos, y desde el punto de vista del desarrollo urbano, como también el caos del tránsito es producto de la mala planificación de la ciudad, de un crecimiento desordenado, hay que ordenar los cuatro polos de desarrollo en Lima, norte, sur, centro y este, que sean autosuficientes de tal manera que los habitantes de un extremo de la ciudad no tengan que atravesar toda la ciudad para ir al trabajo o a una entidad del Estado. Fortalecer y hacer autosuficientes estos cuatro polos de desarrollo. Y crear dos ciudades satélites, Ancón y Lurín, para prever el crecimiento de la ciudad, 150.000 habitantes por año. Y de esa manera, pues, se evitará que este caos se agrave mucho más en el futuro. Este es un tratamiento, una visión integral del problema del transporte y tránsito, de lo que se llama hoy día la movilidad urbana en Lima. Bueno, en el tema de transporte y tránsito hay especialistas. Y yo como alcalde, yo no soy especialista en tránsito. Tengo una idea, tengo un sentido común, la lógica me dice mucho. Pero el conocimiento técnico lo tienen los especialistas, que en este caso, ingenieros de tránsito y de transporte. De esta manera que, en mi gobierno, voy a depender de los especialistas. Y en este sentido, el Colegio de Ingenieros, en lo urbano, el Colegio de Rectectos, las asociaciones urbanistas, cada uno en su especialidad, tendrá una participación muy activa y muy importante en la gestión, porque ya tiene que acabar esto de las decisiones simplemente políticas, de conveniencia económica y sin respetar el aspecto técnico, de especialización que corresponde a los profesionales de cada rasgo.